Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, darte la más cordial bienvenida a esta charla, a esta conferencia que estamos realizando este día y que es parte del Festival Internacional de la Imagen, un festival que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la universidad a la que pertenezco y me siento muy orgulloso de ser, soy Garza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en este Festival Internacional de la Imagen, en esta edición 2022, el país invitado es Alemania y el tema es cambio climático, un tema que es para reflexionar, para hacer un alto, para observar, para escuchar y para saber que lo que está pasando nos está afectando a todos los seres vivos de este planeta, a todas las personas, a todos los seres humanos, y en donde la intención de esta charla es hacer una reflexión para saber qué podemos hacer tú, qué puedo hacer yo, para que estemos mejor y que, como humanidad, hagamos algo por nuestro planeta. Y para eso me presento, soy Armando Sonsoníguez Camilla, actualmente soy director de promoción deportiva de la universidad, pero me he dedicado los últimos años a prepararme en la integración de cursos, charlas, conferencias en diferentes temas y también certificado en la impartición de los mismos. Así es de que me da gusto recibirte. Bienvenido una vez más. El tema de hoy, cambio climático, un tema para reflexionar de manera consciente. Lo que hacemos normalmente es de manera inconsciente, pero este tema requiere la reflexión, la reflexión para saber qué hacemos. Y bueno, lo que hoy vamos a compartir o parte de lo que vamos a compartir está basado en datos, cifras, estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, pero también en un organismo que me ha llamado la atención, identificado como IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, creado en 1988, que está hecho para evaluar lo que sucede alrededor del cambio climático, qué lo provoca, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las consecuencias. Y eso es importante porque hay expertos en todo el mundo que están trabajando para detener el cambio climático que nos está afectando y que a veces no nos damos cuenta o lo que es peor. A veces creemos que no es real, que no es cierto, que es algo inventado. Esta imagen a mí me encanta, te la comparto. Dice nuestro único mundo. Quiero decirte que tú eres una persona que tiene solo una vida. Yo también. Todos los seres humanos tenemos solo una vida. Y habitamos un único planeta, un único mundo. Y con eso este mundo, este planeta se convierte en tu único hogar, en mi único hogar. Y ve lo que son las cosas. En este momento científicos, organizaciones, instituciones están viendo cómo encontrar vida en otros planetas cuando en este, en el nuestro, la Tierra, tenemos vida. Y entonces suena hasta absurdo que busquemos en dónde vivir cuando, teniendo dónde vivir, descuidemos este mismo lugar. Y quiero empezar con una reflexión. Estamos viviendo la era geológica del antropoceno. Una era la cual se distingue por los cambios que está sufriendo nuestro planeta, por el papel central que desempeña la humanidad para propiciar significativos cambios geológicos. Lo que está haciendo el ser humano, lo que está haciendo el hombre, está propiciando que las características, las propiedades de nuestro planeta, en general, estén cambiando y nos estén dañando. Y nos están dañando y nos van a dañar a las generaciones futuras. Pero bueno, para que lo comprendamos, el cambio climático es la variación global del clima en la Tierra. La Tierra tiene un clima, una temperatura promedio de 15 grados Celsius, lo que permite que podamos habitarla. Si no existiera aquí una temperatura para el planeta, sería un planeta congelado, sería un planeta sin vida. Pero bueno, el cambio climático es la variación de ese clima. Cuando el clima es diferente, afecta a todo lo que hay en nuestro planeta. Y esto se debe principalmente al calentamiento global. Y a veces decimos, bueno, eso lo hacen otras personas, otras empresas en otros países, pero no. Afecta a todos los habitantes, a todos los seres vivos de este planeta. Pero ¿qué propicia este calentamiento global? Y es una reflexión. Nuestro planeta puede mantener una temperatura que le permite al ser humano vivir, desarrollar las actividades, poder tener los medios necesarios para poder subsistir. Hay algo que se llama el efecto invernadero, en el cual la radiación solar llega a la Tierra atravesando la atmósfera, la capa de ozono, y llega y le da a la Tierra, a nuestro planeta, temperatura que nuestro mismo planeta absorbe y mantiene, lo que decía hace un momento, para propiciar una temperatura aproximadamente de 15 grados Celsius para poder vivir los seres humanos y los seres vivos. Pero ¿qué pasa entonces? Que por lo que hemos hecho nosotros, la capa de ozono, ya no es tan fácil de que la radiación que entra pueda salir. Es un espejo, se refleja, llega y se va a una parte y otra se queda absorbida por nuestro planeta. ¿Y qué es lo que propicia eso? El aumento de los gases que se llaman gases de efecto invernadero. Básicamente el dióxido de carbono producido por quemar carbón y gas natural, por el uso indiscriminado de vehículos en cualquier parte del mundo, por la contaminación, por la creanza increíble de ganado, y eso dirás, ¿qué tiene que ver? Pues los animales, el ganado come y necesita tecnología para producir, para terminar siendo un producto que pueda ser consumido por los seres humanos. La tala de bosques. Hay muchas cosas que producen estas situaciones, pero los gases de efecto invernadero son los que propician que el calor no pueda salir como sale, debería salir normalmente y que se incremente la temperatura en nuestra tierra, afectándonos mucho. ¿Cuáles son las causas de este cambio climático que quiero compartir contigo? Quema de combustibles fósiles como lo es el aceite, el carbón y el gas, y esto pasa en todo el mundo. Y entonces, cuando sucede en todo el mundo, te das cuenta que en diferentes partes está sucediendo, y cuando lo vemos de manera global, es un impacto tremendo el quemar combustibles fósiles que afectan a nuestro planeta. Y te invito a que observes imágenes en donde estás, en donde vives, o que puedas buscar en alguna plataforma, y vas a ver cómo los paisajes verdes, los ecosistemas, ya no son los mismos. Hay una deforestación tremenda de los bosques, hay unos ecosistemas marinos que han sido alterados de manera increíble, increíble. Y entonces, eso que la misma naturaleza ha creado en nuestro planeta, el ser humano se ha encargado de destruirla. Y eso es algo que hay que reflexionar, porque empieza desde casa, desde nuestros vecinos, desde nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Otra causa que ha propiciado este calentamiento global, este cambio climático, es el aumento de la población de manera indiscriminada. El que aumente la población significa que hay que tener más recursos, más servicios, hay que aplicar más tecnología, hay que urbanizar más áreas. Y esto también significa que los recursos naturales, entre ellos el agua y otros, pues ya no sean los suficientes, ya hay que ver cómo se consiguen, ya hay que ver de dónde se toman. Entonces, este aumento de la población que ha tenido nuestro planeta ha sido básico para que tengamos unas condiciones de vida que no son favorables y que, sin embargo, permanecen. Y es donde tenemos que hacer una reflexión. Te comparto hoy lo que comentó Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, el 4 de abril de este año, hace pocos días. Es hora de que dejemos de quemar nuestro planeta y empecemos a invertir las abundantes energías renovables que nos rodean. Ese es algo que parece ilógico. El ser humano tiene tecnologías limpias que nos pueden permitir energías renovables y que eso puede disminuir en mucho los gases de efecto invernadero para que nuestro planeta recupere el poder tener un efecto invernadero positivo, que no sea dañado por el hombre, sino que sea un proceso natural que nos permita tener las condiciones para vivir, no para sobrevivir. Esto lo dijo Antonio Gutiérrez, Secretario de la ONU, el 4 de abril de este mismo año. Y bueno, algunos datos para que reflexiones, porque eso es importante. A veces vivimos en nuestro entorno y creemos que lo que pasa en mi entorno, pequeñito, mediano, grande, es lo único que pasa en el mundo. Y aquí la reflexión y el favor que te pido es que abras la visión, que investigues, que leas, que estudias, que veas qué es lo que pasa, te está pasando en otras partes del mundo. Y te voy a compartir algunos datos para que reflexiones y veas si pasa en tu lugar de residencia y pase donde pase nos está afectando y nos ha afectado durante el tiempo. Cerca del 50% de las superficies terrestres ha sido transformada por acción de los humanos, de las personas. Cerca del 50% de la superficie terrestre ha sido transformada por las decisiones de los humanos. Ella ha contenido consecuencias significativas para la biodiversidad, los ciclos de nutrientes, la estructura del suelo, la biología del suelo y el clima. Y el clima, el clima es básico y esencial. Un día tú analiza y reflexiona cuando amaneces y hace mucho calor. El clima, dices que es diferente cuando amaneces y está nublado, el clima me está afectando. Cuando amaneces y está lloviendo, el clima me está afectando. Cuando amaneces y está nevando, está cayendo granizo, el clima me está afectando. Ahora imagínate ese mismo efecto del cambio del clima, entre otras consecuencias que trae el que la superficie terrestre haya sido transformada por la acción del ser humano. Imagínate a nivel mundial lo que sucede, las consecuencias que pasan. Si para uno de nosotros el salir al principio del día significa algo diferente por el clima que hay, imagínate a nivel mundial, a nivel planeta y la consecuencia que puede causarnos a todos. En los últimos 30 años la acidez del océano aumentó un 6.2%. Quizá alguien pueda decir un 6.2 no es nada, pero en los océanos que rodean a nuestro planeta, en los océanos que tenemos, una acidez del 6.2 modifica los ecosistemas, modifica la fauna marina, los afecta. Y eso se ve en fenómenos que nunca hemos visto, como por ejemplo el que descubran áreas en algún río, en algún océano, en algún mar, donde de pronto ves fauna marina, peces muertos sin ninguna razón que puedas comprender. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar, entender y comprender. En los últimos 100 años el nivel del mar aumentó 17.6 centímetros. Y uno puede decir, bueno, pues 17.6 centímetros es un espacio pequeño, ¿no? Pero está aumentando el nivel del mar a nivel global. ¿Y esto qué significa? Que nos está afectando, que el mar se está comiendo la tierra y que cuando hay fenómenos como tormentas, huracanes, ciclones, tsunamis, el impacto es tremendo. Y además esto es algo que está afectando al planeta de manera general. Entonces son datos que te comparto para que reflexionemos. Un dato importante de lo que ha pasado. Fíjate que en los últimos 150 años, los seres humanos, la humanidad, hemos consumido y hemos agotado el 40% de las reservas petroleras conocidas. Ese dato es importante, pero ahí viene un dato que es más importante para que veas cómo el ser humano está transformando al planeta donde vive de una manera negativa. Estas reservas tomaron cientos de millones de años para generarse. Y el ser humano, en los últimos 150 años, que pareciera un periodo largo, pero en la historia es una fracción, ha agotado el 40% de estas energías. ¿Qué sucede? Que las está utilizando indiscriminadamente. Y eso recuerda, eso es parte de lo que produce los gases de efecto invernadero. Que impiden que el calor salga del planeta y que se mantenga la temperatura de manera adecuada. Esto es importante porque tú ves en medios de comunicación a políticos, a personas, a organizaciones, que aún hoy, en abril del año 2022, señala que el cambio climático no es cierto. El cambio climático es una cuestión política. Pero no. El cambio climático es real y los efectos y las consecuencias de este cambio climático las estamos viviendo y te aseguro que en cualquier parte del mundo en donde estés va a haber una consecuencia que puedas tú analizar y reflexionar y vas a decir, sí es cierto, sí es verdad. Y entonces que te preguntes lo siguiente, ¿qué voy a poder hacer? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Aquí en nuestro país, en México, la última semana y media, ha habido una intensa ola de calor. Un calor que ha superado la temperatura normal en mucho y que vemos cómo nos quejamos, vemos cómo nos afecta esta temperatura intensa. Pero aquí hay algo que quiero comentarte para que de manera consciente lo reflexiones. No permitamos como seres humanos acostumbrarnos a que las nuevas condiciones que no son adecuadas para nosotros se transformen en una situación normal. Que digamos, bueno, antes la temperatura promedio en donde vivo era de 20 grados, hoy es de 32, pero pues está bien, está normal. No. Hay que tomar en cuenta estas situaciones y saber que eso es algo que no es correcto ni adecuado y que nos está perjudicando. Y te pongo un ejemplo que está basado en cuestiones científicas. La radiación solar intensa produce cáncer en la piel. Y entonces, si tú ves que tenías una temperatura promedio de 20, 22 grados y ahora estás a una nueva temperatura de 30, 32, 37, 40 grados, va a tener algún impacto en ti, en la hidratación, en tu salud, en tu sistema inmunológico. Esto es real y esta es una consecuencia que estás viviendo y que estoy viviendo yo. Las intensas olas de calor que están azotando todo el planeta. Ojalá decidas poner algo de tu tiempo para investigar sobre las especies que se han extinguido y las especies que actualmente están en peligro de extinción. Son seres que habitan este planeta y que es increíble cómo Dios, el universo, ha puesto en este planeta lo que debe ser y a quienes deben habitarlo. Y entonces te das cuenta que todas las especies tienen una razón de ser en esta cadena de seres vivos que habitamos el planeta. Pero, y también busca y vas a encontrar especies que están extinguiéndose en este año 2022. Algo que también es un efecto que estamos viviendo en la humanidad es el desplazamiento de personas. Es increíble. Y entonces te das cuenta que en la historia de la humanidad las principales culturas, los principales grupos de personas se iban junto a los mares, junto a los ríos y ahí decidían ubicarse y ahí decidían formar sus vidas, formar sus hogares. A un lado de donde había agua, de donde había un río. Y entonces prosperaban porque el río estaba normal, porque había cuidado del planeta. Porque no estaba dañado el planeta. Pero entonces con el paso del tiempo, el río se seca, el río se vuelve una zona árida, había bosque, está deforestada. Ya no se puede sembrar, ni cosechar, ni tener lo necesario para poder sobrevivir. Entonces esas condiciones de tener los servicios básicos, en algunos casos de manera natural y en algunos casos a través de los servicios que brindan las diferentes instituciones o los diferentes gobiernos de cualquier nivel, pues ya no son posibles tenerlos. Y entonces si en un espacio donde estás viviendo ya no los tienes, ¿qué es lo que se ha propiciado? Que pueblos, comunidades enteras tengan que desplazarse hacia otro punto donde pueda haber las condiciones mínimas necesarias para poder sobrevivir. Entonces si te das cuenta, hay un mapa de desplazamiento a nivel mundial en donde es increíble cómo las personas dejan de estar en un lugar donde tenían lo necesario y esa zona se convierte en una zona que no se puede habitar, ya no hay condiciones para la vida. Y eso está pasando y ha propiciado que miles y miles de seres humanos estén cambiando de un lugar a otro, esperando encontrar mejores condiciones. Y si te das cuenta, algo que ha pasado también a través de diferentes noticias que tenemos es cómo las inundaciones en el mundo, en el mundo, se han incrementado. Lugares donde no llovía, llueve intensamente. Lugares donde llovía normalmente, las inundaciones se han dado de manera más frecuente y han tenido un mayor impacto. Yo te aseguro que en tu país o cerca de donde vives ha habido alguna inundación. Y esto significa que cada vez tenemos más riesgos de seguir viviendo en el lugar donde vivimos. Y entonces, si tú te das cuenta que nuestro planeta está compuesto con todo lo necesario, calor, frío, para poder tener una temperatura ambiente que nos permita vivir, algo que le da a nuestro planeta esa armonía en la temperatura son los polares, son los glaciares. Y entonces, ¿qué pasa cuando a nivel mundial, que esto es algo que quiero resaltar, a nivel mundial, el calor se ha incrementado de manera impresionante? Tú dirás medio grado, un grado, ¿qué puede pasar? Pasan muchas cosas, que es por eso que te pido la conciencia de que investigues más al respecto y que puedas ver qué puedes hacer tú a favor de tu único planeta, de tu único hogar. Entonces, ese calor intenso que hay en nuestro planeta es como cuando sacas un trozo de hielo del congelador, lo pones a temperatura normal o al calor y se derrite, se convierte en agua. Entonces, imagínate, los glaciares, los polares, hielo, derritiéndose. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde va esa agua? ¿En dónde se queda? Por eso comentábamos hace un momento, entre las consecuencias, cómo se ha incrementado el nivel de los mares, con el agua que está resultando del deshielo de los polares y de los glaciares. Y eso nos afecta en todo, en todo nos está afectando. El incremento de enfermedades también es una consecuencia más, en donde te das cuenta que en tu entorno, en tu estado, en tu país, hay enfermedades que están surgiendo o que están resurgiendo por la cuestión del cambio climático que propicia condiciones no buenas y entonces se generan enfermedades y se han incrementado. Personas que no se han enfermado se enferman y las que se enfermaban se enferman más frecuentemente de alguna enfermedad propiciada por este cambio climático. Un ejemplo, la hidratación, ¿qué pasa cuando no estás hidratado? ¿Qué pasa cuando no comes adecuadamente? ¿Qué pasa cuando no haces ejercicio? Cuando la respiración que tienes, estás respirando o no estás respirando normal, estás respirando gases contaminantes, afecta y nos afecta en mucho. ¿Qué otra consecuencia? El incremento de huracanes. Pero el incremento dado, tanto en el número de huracanes, pero también en la intensidad de esos huracanes, como cada vez son más frecuentes. Y vemos imágenes impresionantes y date cuenta, son en diferentes partes del mundo y está sucediendo en cadena y está sucediendo de manera más constante. Y tú y yo podemos hacer algo para mejorarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí hay algunos consejos que no son tan difíciles de lograr. Y si tú decís lograr hacerlo, si yo decido hacerlo, vamos a tener beneficios en toda nuestra humanidad. Hay una frase que tenemos en algunos países que se ocupa recurrentemente. Que lo haga otro, que lo resuelva otro. ¿Y por qué yo si lo debe de hacer otro? ¿Por qué yo si lo debe de hacer el gobierno? ¿Por qué yo si lo deben hacer otros? Yo no, yo no. Este es un punto de reflexión acerca del cambio climático en este Festival de la Imagen para que esta reflexión nos lleve a saber qué podemos hacer de manera casera, de manera personal, de manera familiar. Uno, reduce emisiones. ¿Y cómo se reduce emisiones? Reduciendo el uso de tu automóvil. Puedes reducir el uso de tu automóvil llevando a más personas en un solo viaje. Puedes reducir el uso de tu automóvil andando en bicicleta o caminando. Hazlo y además te vas a sentir mejor. Cuando caminas, trotas o corres oxigenas en tu cerebro y genera un efecto que no tienes idea de cómo te vas a hacer sentir diferente. Las tres R's. Recicla, reutiliza y reduce. Date cuenta, y esto hay que hacerlo de manera consciente, date cuenta cómo. En todo lo que haces al día, puedes reciclar, puedes reutilizar y puedes reducir. En todo lo que hagas, en lo que comes, en lo que ves, en lo que usas, en lo que habitas, recicla, reutiliza y reduce. Al final, te voy a compartir parte de lo que está impulsando la ONU, que son las acciones permanentes que puedes hacer, y que ahí puedes encontrar de manera específica cómo puedes realizarlas y cómo puedes llevarlas a la práctica. Siembra árboles. Decide sembrar árboles en tu casa, en tu cuadra, en tu colonia, en tu municipio, en tu estado, en donde puedas, en la vereda, en el sendero. Siembra árboles. Pero no se trata de que siembres árboles y los dejes a la deriva. Siembra árboles, adóptalos, y decide cuidarlos hasta que puedan mantenerse, que puedan seguir vivos y que puedan ser parte de tu ecosistema. Siembra árboles, siembra árboles, siembra árboles. Hazlo, decide hacerlo. Hay un dato que parece irrelevante, pero un dato con el que, una forma con la que puedes ayudar para detener este cambio climático desde tu casa, desde tu hogar, es utilizar menos agua caliente. El agua está a una temperatura normal. Está, estamos acostumbrados a bañarnos con agua a cierta temperatura, pero cuando requieres usar agua caliente, pues necesitas quemar gas, en algunos casos carbón o combustible, para que el agua esté caliente. Y entonces, cada vez que utilizas agua caliente para lo que sea, para bañarte, para lavar, para alguna actividad que tengas en tu casa, estás usando gases carbón, con los cuales vas incrementándolo para que se generen esos gases de efecto invernadero. Entonces, así como el vehículo genera contaminación y gases de efecto invernadero, también el calentar el agua, pasa lo mismo, ¿eh? Es una reflexión y es una sugerencia de qué podemos hacer. Toda energía que tenemos en el planeta genera una consecuencia, tiene un impacto. Y te voy a pedir que reflexiones acerca de tu casa, que lo digo con mucho respeto. Observa un día cuántas luces están encendidas sin que haya nadie. Cuántos aparatos están encendidos sin que nadie los esté ocupando. Y es tan sencillo como apagar las luces. Cuando tú apagas las luces, ahorras energía eléctrica, pero no solo estás ahorrando energía eléctrica, sino estás ayudando a que el impacto del uso de esa energía eléctrica no nos afecte más. Nos va a ayudar e incluso se va a reflejar en el costo de tu pago de electricidad. Este es genial. Decide caminar, andar en bicicleta, decide trotar, decide correr. La vida te va a cambiar. Te va a cambiar como no tienes idea. Te va a ayudar psicológica, mental, emocionalmente, afectivamente. En tu autoestima te va a ayudar. Hazlo. Hazlo por lo menos una semana y te garantizo que vas a sentir la diferencia. ahorra energía, ahorra energía, ahorra energía. No tengas aparatos, luces de cualquier tipo, encendidos cuando no los ocupes. Ya lo habíamos comentado. Tan sencillo como darle un clic al apagador. Pero también puedes hacer algo y eso ahora no te cuesta tanto. En un inicio sí tenía un costo más elevado, pero hoy puedes ocupar focos de bajo consumo. Hazlo. Hazlo. Y vas a ver la diferencia ahí entre el guataje que he utilizado normalmente y lo que puedes ahorrar utilizando estos focos de bajo consumo. Además, te iluminan bien, te dan un buen clima, te pueden dar luz cálida, te pueden dar luz blanca y puedes ahorrar energía, bajar el consumo y contribuir para tener un mejor planeta. Hazlo, por favor. La ONU nos recomienda estos pasos, estas 12 acciones que podemos hacer y donde tú puedes ingresar y que te invito a que participes y que ingreses a la página de la ONU en el cambio climático. ¿Y cuáles son las 12 acciones que te recomienda que hagas y que podemos hacer todos de manera individual, familiar, social? Uno, ahorra energía en tu casa. Dos, conduce menos vehículos. Tres, come más vegetales. Hay un dato impresionante. ¿Por qué comer vegetales? Porque cuando nosotros consumimos carne, la carne es parte del ganado y para que se haya producido esa carne se tuvo que pasar un proceso de transformación. Pero también cuando se tuvo que criar a todo ese ganado se ocupó tecnología, alimentación, energía y además para producirlo en algo que se pueda consumir pasa otra serie de tecnología, de procesos y todo eso consume. Y te pongo un ejemplo que cuando yo me enteré no lo había reflexionado, pero todo el ganado que hay en el mundo tiene que alimentarse y eso es normal y así debe de ser. Pero entonces, ¿cómo llega o de dónde obtiene todo el ganado su alimento? Un día, y eso es algo que he reflexionado, un día que fui al mercado municipal veía yo el número increíble de puestos donde venden pollo y entonces dices, ¿cómo es posible en un lugar regular o pequeño que haya tantos puestos de venta de pollo? Y esos pollos son una parte, en una parte pequeña, pero imagínate a nivel mundial, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se produzcan millones y millones de pollos que pueden ser consumidos después? ¿Cómo se alimentan? Es reflexiones que te pido que hagas, por eso la sugerencia es que comas más vegetales. Entonces, considera tus desplazamientos, considéralos y te pongo otro ejemplo que puedes utilizar. Cuando salimos a veces a comprar cosas o por necesidades que tenemos o por simple distracción y que decidimos ir en vehículo, orgánízate y ordénalo, porque a veces vamos a un kilómetro a la derecha y luego regresamos un kilómetro a la izquierda y luego vamos medio kilómetro a la derecha y estamos haciendo un zigzag en el que estamos consumiendo gasolina, estamos quemando gasolina, estamos generando contaminación, cuando podemos ordenarnos y decir punto uno, punto dos, punto tres y en un solo recorrido, hacer una ruta que te lleve a todos los lugares que necesitas, consumiendo menos gasolina y haciendo un beneficio para reducir los gases contaminantes. Tira menos comida. Eso es increíble, eso es increíble. Así sea en el restaurante o sea en tu casa, consume lo necesario, compra lo necesario, recíclalo. Si hoy haces algo que en donde la comida te sobró, ve cómo puedes transformar esa receta en otra más que puedas consumirlo, pero evita tirar la comida. La comida es oro para personas que no tienen que comer al día y hay personas que dejan inmensas cantidades de comida y que las tiran. Reutiliza, repara y recicla. Ya lo habíamos comentado. Esto puede ser en cualquier cosa que hagas en tu casa. Puedes reutilizar, reciclar, reparar y reducir. Hazlo. Decide hacerlo. Haz una reflexión. Cambia el tipo de energía en tu casa. Hay ocasiones en las que ves casas con la luz encendida en todos sus cuartos. Y está bien, quizás sea por una necesidad, pero cuando no es necesario, solamente en el lugar donde estén las personas que ahí habitan es donde debe de haber luz. E incluso puede ser que haya la luz normal de la habitación, del estudio, o que tengas una habitación en donde con la luz de tu buro, de tu escritorio, pueda ser suficiente, o la luz natural. Cambia el tipo de energía. Hazlo con energía de bajo consumo, con energía que no contamine de más. Cambia a un coche eléctrico. Actualmente en el mundo se están impulsando los automóviles eléctricos. Los que hay no son baratos, eso es real, pero esperamos que con el paso del tiempo se pueda reducir el costo y en la primera oportunidad que tengas, o cuando tú decidas ahorra para comprar un carro eléctrico. Elige productos ecológicos. Siempre lo ecológico va a ser lo mejor para todos. Elige productos ecológicos. Decide hacerlo. Y expresa tu opinión. Pero para expresar tu opinión tienes que investigar, tienes que estudiar, tienes que saber qué es el cambio climático, el calentamiento, los gases de efecto invernadero, qué es el efecto invernadero. Recuerda, estamos viviendo una época geológica del antropoceno, en donde el hombre con sus decisiones está afectando a todo el planeta. Te invito a que visites la página de la ONU en la cuestión del cambio climático, del desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Te invito a que lo hagas, te invito a que hagas una reflexión. Aquí hemos compartido contigo algunas definiciones, algunas causas, algunas consecuencias, algunos datos para reflexionar, pero lo más importante, y lo dejamos al final, algunas acciones que puedes tomar para ser parte de esas personas que se preocupan por el resto de las personas y el resto de la humanidad. Y aunque no las conozcas y aunque vivan en otros países, ellos también van a estar pensando en ti para ayudarte. Entonces, hagamos esto como humanidad, como sociedad, para beneficiarnos todos. Y bueno, aquí vendría la última reflexión. Después de estos datos, que en el corto tiempo que pudimos compartirlo, espero que puedas reflexionarlos y que puedas investigar más aún qué decides hacer. ¿Quedarte sentado, esperar, o decides tomar acción? Hay mínimo 12 acciones que puedes tomar para luchar contra el cambio climático, contra los gases de efecto invernadero, contra el calentamiento global y que puedas hacer algo y que cambies el destino tuyo y el destino de la humanidad. Esa es la diferencia. Depende de ti. Mucho de lo que decidas depende de ti. Lo que dependa de ti para ayudar a la humanidad para detener el cambio climático y para estar en mejores condiciones de vida tú y todos los seres humanos. Si depende de ti, esmérate en hacerlo una y otra y otra vez y compártelo con tus conocidos y con las personas que no conozcas para que también de lo que ellos dependa lo hagan y podamos hacer un gran equipo, el equipo de los seres humanos que estamos aquí viviendo. Yo soy Armando Sonsunegui Escamilla. Esta es mi página de Facebook. que te comparto y ojalá podamos tener algún enlace y que podamos tener una relación. Aquí comparto temas de este tipo y de otro tipo de desarrollo personal. Me dio mucho gusto estar hoy contigo en este Festival Internacional de la Imagen. Te invito a que busques el programa. Hay muchas actividades que hace esta gran universidad a través de este festival y hay imágenes acerca del cambio climático que tú vas a poder observar y que tienes que verlas desde las dos ópticas que te puede dar el cerebro, desde la parte emocional y desde la parte racional. Y en las dos te vas a dar cuenta que no estamos bien como humanidad en relación al cambio climático y que tú como parte importante de esta humanidad, que yo como parte importante de esta humanidad, tenemos la oportunidad de transformar al mundo y tener mejores condiciones de vida para ti y para tu familia y para tus seres queridos. Hazlo, hazlo y ojalá lo podamos compartir. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar contigo, estar con ustedes y espero vernos pronto. Hasta luego, cuídense mucho.